qué bueno el poder saludarles en esta masterclass liderazgo ético y responsable pero sobre todo el tema de ahora ética y liderazgo un tema fundamental indudablemente en todos los ambientes acompáñenme por favor para ver lo que veremos en esta masterclass el objetivo será conocer la ética y el liderazgo en la toma de decisiones nuestra meta será describir la ética y liderazgo en la toma de decisiones y por supuesto al final poder identificar la ética y el liderazgo en ese proceso en donde se toman decisiones para ello acompáñenme a poder desarrollar este tema de la ética y liderazgo con un enfoque en la toma de decisiones cuando hablamos de la toma de decisiones nos estamos refiriendo en lo ético y en el liderazgo a la reflexión ética para poder tomar decisiones en lo ético y en el liderazgo tenemos que hacer una reflexión directa una reflexión ante situaciones difíciles o dilemas morales hay que tomarse un tiempo para reflexionar sobre las implicaciones éticas de las decisiones que tomaremos en ese proceso de la ética y liderazgo deberá actuar esta reflexión directa precisa y concisa el segundo elemento en la toma de decisiones en la ética y liderazgo es que debe de ser un aprendizaje y mejora continua es decir hay que reconocer que la ética en el liderazgo es un proceso en constante evolución y ese constante evolución me permite a mí saber que hay un proceso de mejora hay un proceso no en este caso estático sino en constante desarrollo y eso nos va a permitir establecer un vínculo claro entre la ética y el liderazgo que gusta el poder saludarles a través de esta masterclass